De verdad que es un momento emocionante, lo que acaba de decir el alcalde no significa nada más ni nada menos que el gobierno nacional, específicamente el Ministerio del Transporte, acaba de dar el inicio oficial para poder hacer todo el proceso de trámite de la cofinanciación de esta gran obra. Bueno, hacía más de 30 años que el gobierno nacional no tenía participación importante en una obra de movilidad como lo tuvo en su momento para la construcción de las líneas A y B, lo que hace de este momento un momento histórico porque efectivamente tenemos de nuevo la voluntad y la posibilidad de acceder a esta cofinanciación para lo cual tuvimos que hacer un trabajo que está especificado en la ley, la ley de metros y en el Plan Nacional de Desarrollo que consiste en elaborar unos documentos para soportar los requisitos técnicos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de movilidad, de obra, de presupuesto y de operación, la parte que haría el Metro de Medellín para este gran proyecto. Esos requisitos documentados fueron entonces el día de ayer radicados y recibidos y aprobados o avalados por el Ministerio del Transporte como el detonante, como decía el señor alcalde ahora, de este gran proyecto para la ciudad.